Y yo, yo no hago más que pensar, y a veces quiero llorar, que me acuerdo de todo lo que hemos vivido, y ahora no estás. Y yo, comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón, si todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón, y es que el mío ya no quiere latir, sin tu verdad. Y es que no puedo olvidarme, ni en todo instante de ti, y es que no puedo apartarte, y es que mi mente que está loca sin ti, y lo canto de su casa y no puedo vivir. Y es que no puedo olvidarme, ni en todo instante de ti, no quiero salir con nadie, y me paso el tiempo hablando de ti, y lo mucho que te quiero decir es todo por ti. Y es que no puedo olvidarme. Y yo, comprendo que fue mi error, y ahora te pido perdón, y todavía me amas, abreme las puertas de tu corazón, y es que el mío ya no quiere latir, sin tu verdad. Y es que no puedo olvidarme, ni en todo instante de ti, y es que no puedo apartarte, y mi mente que está loca sin ti, y no puedo también de mi mente que está loca en todo instante de ti, y es que no puedo apartarte, y no puedo apartarte de ti, y es que no puedo olvidarme, ni en todo instante de ti, y no quiero salir con nadie, y me paso el tiempo hablando de ti. Es que no puedo olvidarme de un solo instante de ti Es que no puedo afastarte Tienes que estar locas sin ti De la puerta de tu boca yo no puedo vivir Es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti No quiero salir con nadie Y no paso el tiempo hablando de ti De lo mucho que te quiero y lo que siento por ti Es que no puedo olvidarme Ni un solo instante de ti